Un backup o copia de seguridad es un duplicado de nuestra información más importante, que realizamos para proteger los documentos, archivos, entre otros, de nuestro dispositivo móvil u ordenador, por si acaso llega a ocurrir algún problema que nos impidiese acceder a los archivos originales que tenemos en él. Podemos perder nuestra información o cuando menos no poder acceder a ella por motivos muy diversos, desde infecciones del sistema hasta daño del usuario al borrar archivos por error, entre otras. Acá le mostraremos lo sencillo que es realizar un repalo o copia de seguridad, en esta ocasión para los dispositivos Samsung. Empezamos. Lo primero que abriremos es nuestro programa, depende del cual disponemos en nuestro ordenador, ya sea Smart Switch, disponible para teléfono básico, smartphone o tablet anterior al Galaxy Note 3, o Keys, el cual está disponible para smartphone o tablet a partir del Samsung Galaxy Note 3. Una vez abierto el programa, daremos clic sobre la pestaña Realizar copia de seguridad. Se nos abrirá una ventana en la cual tenemos la opción de cotejar los elementos que queremos guardar en nuestro respaldo que realizaremos. Una vez seleccionados todos los elementos que queremos guardar, procedemos a dar clic sobre el botón copia de seguridad. Esto tomará el tiempo, depende de los elementos que haya seleccionado para guardar. Una vez terminado el proceso, en la ventana nos dirá que el proceso de la copia de seguridad se realizó completamente. Les damos en Aceptar y listo.